La Sala Aires abre su puerta a una nueva temporada. Pasen, vean y disfruten. La Sala Aires ha dado el pistoletazo de salida a la nueva temporada con una exposición doble que se puede visitar en su Sala 1. Las artistas brasileñas Claudia de Lara y Denise Abujamra han sido las encargadas de allanar las paredes de la galería en esta primera muestra del nuevo curso. Bajo el título Nidos y Escritas, ambas muestran una visión del arte completamente diferente. Mientras una apuesta por el color y por el caos, otra ven el blanco y el negro la mejor manera de hacer llegar su arte a quienes visiten esta exposición. Bueno, sí. Comienza la temporada en Sala Aires. Siempre empezamos el curso anual en septiembre. Y bueno, este año pues tenemos una serie de exposiciones muy interesantes. Comenzamos con esta primera exposición de dos artistas brasileñas. Continuaremos con una artista argentina, con Sabrina Coco. Posteriormente tendremos también una exposición de Verónica Fernández, que es una artista argentina. Se ve que los artistas sudamericanos están ahora mismo pues haciendo también aquí en Sala Aires, teniendo bastante representación. Luego también tendremos una exposición de una artista catalana que se llama Verónica Querol. Y terminaremos el año con la exposición del certamen internacional de artes plásticas y con una exposición de artesanía. Sí, la verdad es que para comenzar esta nueva exposición empezamos con un plato fuerte. Son dos artistas que vienen de Brasil, desde 8.000 kilómetros de distancia. Han venido, incluso el día de inauguración estuvieron aquí. Vieron expresamente a exponer aquí en Sala Aires. Son dos artistas con dos estilos totalmente distintos. Tenemos a Claudia Lara y a Deniz Abu Hamra, donde podemos aquí ver en Sala Aires la representación de sus trabajos. Bueno, Deniz Abu Hamra representa aquí en esta muestra un juego, un estudio que ella realiza sobre la temática semántica de las palabras. Entonces, en su obra representa con rasgos muy característicos, muy destacados, lo que es la gracia de las letras y por otro que tiene un significado único y fácilmente comprensible. Posteriormente, lo que ella establece, aparte del continente de las palabras, que es la gracia, lo que es el contenido, el significado de las palabras. El significado de las palabras, pues, no es único, sino que hay tantos significados como personas hay o como las personas quieren entender ese significado. Incluso la experiencia, la madurez de la persona hace que lo que hoy tenga un significado, dentro de un tiempo, sea un significado totalmente distinto. Sí, pero tiene su significado el que sea así. Para Clara de Lara, representa una muestra muy colorida, muy cromática, que ella titula Nidos, realmente lo que está representando son nidos, porque el nido es como el refugio para el ave, es la estructura que le da cubijo, que le da donde anida, donde desarrolla su vida en su entorno. Los nidos están constituidos con materiales muy simples, muy elementales, con estructuras débiles, con ramitas, con algodones, pero esa estructura débil se puede conformar en una estructura un poco más sólida, que es la conformación del propio nido. Al igual que la vida de las personas, pues, bueno, se va desarrollando, se va madurando a lo largo de la experiencia y emociones que se van produciendo a lo largo de la propia vida de la persona. Llama la atención, en principio, el colorido y la forma en esta obra artística. Por supuesto, los lianzos, como hemos estado viendo, y también esos ejemplos de monederos, que tienen la misma temática y la misma significación. La constitución del nido, o otra obra, que también podemos ver aquí en la sala, que representa, sobre tejido, pues, esa representación del nido mediante el hilo, hilando el tejido. Pero la idea es la misma en las distintas representaciones. ¿Son distintas? Sí, son distintas en la forma de expresión, pero lo que el artista refleja o lo que quiere representar, o el cometido del arte es representar, y que, de alguna forma, el público sienta a la hora de entrar en una galería, y eso sí lo transmite, de una forma distinta, pero con el mismo significado. El intentar que, cuando la persona entre en la galería, sienta y experimente sensaciones. Eso es lo fundamental, y eso tanto uno como el otro lo casta perfectamente. La acogida, muy bien, desde que comenzó la exposición, la verdad que el público ha estado viniendo y la crítica ha sido bastante favorable. Es una exposición que ha gustado mucho, precisamente por todo lo que estamos comentando. Sí, la verdad que tenemos mucho trabajo por delante, mucha ilusión, muchas ganas de continuar. Este ha sido el comienzo de la temporada, pero la idea es continuar en el camino de esta misma forma, como llevamos tanto tiempo haciéndolo, y esperemos que en esta temporada todo sea de la misma manera y tengamos el éxito asegurado en las siguientes posiciones, de presencia de público, y que todas las posiciones que vayamos realizando gusten, y tengamos esa representatividad aquí en Córdoba, desde Sala Aires. El color, el blanco y el negro, los nidos y las palabras, con su significado cambiante, abren la temporada de arte de esta galería, que ya cuenta con una completa agenda de cara a los próximos meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!